bienvenido ahora tenemos la versión 3.3.8 y te quiero mostrar qué cambios hicimos para ti bien primero hemos cambiado el diseño como te fijas vamos a ingresar ahora mismo al sistema poner que no bien algunas de las cosas importantes que hemos cambiado el diseño lo quisimos hacer mejor y con algunos links directos para que puedas ir también primero vamos a ir a la parte del sistema de finanzas y en el tema de la facturación desde la parte de la facturación puedes pagarlo directamente desde aquí y todas las facturas bueno el tema de la facturación electrónica si quieres hacerlo también está directo para que puedes hacerlo la facturación electrónica está solamente para ecuador otros países estamos analizando con cuáles vamos a incorporarlo de la misma manera cuando quieres hacer el pago puedes hacer los pagos directamente desde aquí desde la desde el módulo de sistema facturación y hacer los pagos pero si quieres ir específicamente a uno de los clientes hemos creado aquí un link directo para que te vayas directo a ese cliente a la tema de la facturación para que puedas analizar crear otra factura y ver esos temas que es uno de los temas importantes para el tema de las facturas aquí como te dije bien ahora mismo vamos a la parte de clientes y en la parte de clientes hemos agregado un nuevo modo lo que se llama promesa de pago este es muy importante muy interesante para que puedas pues aplicar dentro de tu isp vamos a ver cómo funciona este módulo bien antes de la misma manera puedes irte también a la lista desde aquí desde aquí directamente puedes irte a los clientes a los planes oa los clientes cortados si le das un clic aquí directamente desde el dashboard vas a poder directamente a cualquiera de estos lugares y especialmente dices tengo 20 30 50 100 clientes cortados si quieres ver los quienes son te vas directamente solamente a clientes cortados o quieres ver todos los clientes ya sería todos los clientes que tengas ahí en este caso tengo los tres clientes que están en en testing bien entonces ahora vamos a agregarlo este en este caso de aquí bien para el tema de agregar nuevos clientes en el nuevo clientes están bueno ya no en la anterior versión hicimos el tema de añadir módulos de ubicación que eso ya está pero en el tema de la facturación hemos agregado aquí que puedas ponerlo si el día que el tema de facturación puedes agregarlo por default está uno pero si quieres cambiarlo esto es muy importante porque tiene que ver mucho con el tema de generar la primera factura la primera factura automáticamente ahora lo genera y lo factura bien eso tema ya podemos ver quiero mostrarte los detalles básicamente de este módulo voy a la parte del cliente este cliente específicamente me está cortado y me dice bueno es día 14 hoy día es 14 y está bloqueado el día de hoy pero me dice que por favor me espere que voy a pagarlo dentro dos o tres días en este caso dos o tres días lo hago aquí guardar guardar ok guardo esto de aquí voy a guardarlo aquí y automáticamente eso debería ponerme como cliente activo ok vamos a ver en cliente 1 y el cliente 1 mira como te fijas y está activo entonces como su fecha de pago fue el día 14 pero le estoy dando aplicando una promesa de pago que él me dijo que va a pagar en tres días y por ende su corte va a ser 17 además de eso automáticamente si el cliente no vino a pagar en esos tres días automáticamente el sistema va a generar al día 0 y lo va a poner su fecha día 14 su fecha actual establecido eso es importantísimo entender mira anteriormente estuvimos trabajando para que sea moviendo esto de aquí cambias esta fecha y también funciona pero ahora no queremos modificar los de aquí si no queremos darlo son promesas de pago establecidos para días automáticamente si no viene a pagar los tres días el sistema va a regresar y va a poner en cero días y por ende su fecha de de pago de vencimiento siempre va a ser 14 eso es importante y además de eso y aquí tienes una lista de todos los clientes que están en promesa de pagos todos los clientes que están en promesa de pagos que lo asignaste van a estar establecidos de aquí y eso es importantísimo porque vas a ver exactamente su día de pago que es 14 y también su corte es día que ya no haya regresado a pagar lo va a sacar de aquí lo va a poner cero y lo va a bloquear ahora mismo está activo este cliente con ese entonces eso es modo interesante que está aplicado para que tú puedas hacer podríamos ver con otro ejemplo de la misma manera en este caso está el día de bloqueos el día 15 ahora mismo que estoy haciendo el vídeo es 14 y por ende está 15 este cliente no está bloqueado pero además de eso me ha llamado un día antes de cortar me dice que él espere unos 5 días ok 5 días lo guardo y automáticamente setea 5 días más cliente número 2 vamos a verlo su cliente número 2 ok el cliente número 2 dice que su fecha de pago es como te lo dije 15 pero hemos dado una promesa de pago que son 5 días más va a venir a pagarlo entonces si no paga dentro de 5 días el sistema lo bloqueará de la misma manera vas a ver todos los clientes que están en promesa de pagos que llamaron o te escribieron llegar a la oficina es una promesa que hicieron una promesa de pagar no lo hemos activado de esta manera para que sea muy fácilmente llevar todo este sistema de control con el tema de facturación como te fijaste esto es un nuevo que está seguiremos implementando muchísimas funciones más que tengo en lista para que cada día tenga su mejor sistema para que puedas administrar te deseo muchísimo éxito y nos vemos en los siguientes entrenamientos en las siguientes versiones